¿Cómo ahuyentar a los mapaches de forma natural y segura? En este vídeo, te mostraremos cómo ahuyentar a los mapaches de forma natural y segura, utilizando métodos comprobados y respetuosos con el medio ambiente. Aprenderás a proteger tu jardín, árboles y tu hogar de estos animales sin lastimarlos. Descubrirás cómo utilizar repelentes naturales, cómo evitar que los mapaches entren en tu casa, y jardín y cómo impedir que se alimenten de tus plantas. No te pierdas este tutorial, estamos seguros de que te será de gran ayuda. Recordemos que los mapaches son seres vivos que cumplen una noble misión en nuestro planeta, merecen estar en su medio ambiente. No es necesario recurrir a métodos crueles para deshacernos de ellos. Existen formas efectivas y seguras de alejarlos de forma natural. ¿Cómo ahuyentar a los mapaches de forma natural y segura? 1. Una forma efectiva de alejar a los mapaches es utilizando repelentes naturales. Estos pueden ser muy eficaces en el control de estos animales. Uno de los repelentes más comunes es el olor a cítricos. Los mapaches tienen una gran sensibilidad a estos olores, por lo que el uso de aceite esencial de cítricos o el uso de cáscaras de naranjas, mandarinas, toronjas o limones puede ser muy eficaz en el ahuyentamiento de estos animales. Otros repelentes naturales incluyen el olor a menta, ajo, cebolla, chile y hierbas como el romero y el orégano. 2. Una forma de ahuyentar a los mapaches es mediante el uso de barreras físicas. Estas pueden ser muy efectivas en el control de estos animales. Por ejemplo, puedes instalar una malla de alambre fino alrededor de tu jardín para evitar que los mapaches entren en él. 3. Otra idea es colocar barreras alrededor de árboles y arbustos para evitar que los mapaches se suban a ellos. Es bueno asegurarse de que las barreras sean lo suficientemente altas para evitar que los mapaches las escalen. Además de las barreras físicas, también puedes utilizar dispositivos de ruido para ahuyentar a los mapaches. Estos dispositivos emiten sonidos agudos que son desagradables para estos animales, lo que los hace huir de la zona. Un ejemplo de estos dispositivos es el repelente de mapaches con alarma, que suena a una alarma cuando detecta movimiento. Es importante asegurarse de que el dispositivo esté colocado en una zona donde los mapaches son comunes, para que sea efectivo. 4. Otra forma de ahuyentar a los mapaches es mediante la eliminación de alimentos disponibles. Los mapaches son animales omnívoros y están en constante búsqueda de alimento. Si no encuentran comida en tu propiedad, es menos probable que regresen. Es importante mantener tu jardín limpio y recolectar los frutos caídos de los árboles. También debes evitar dejar comida al aire libre, ya sea en tu patio o en tu cocina. 5. Asegúrate de mantener tus contenedores de basura bien cerrados y vacíalos con frecuencia. Si tienes un compostador, asegúrate de que esté bien cerrado y no contenga restos de comida. 5. Además de estos métodos, también puedes optar por plantar hierbas, y plantas que a los mapaches no les gusta. Algunas plantas como el ajo, la cebolla, el romero y el orégano son repelentes naturales para los mapaches. 6. Puedes plantarlas alrededor de tu jardín para evitar que los mapaches se acerquen. 7. En resumen, existen varias formas efectivas y seguras de ahuyentar a los mapaches de forma natural. Utilizando repelentes naturales, barreras físicas, dispositivos de ruido, eliminando alimentos disponibles y plantando hierbas y plantas repelentes. Es importante ser paciente y perseverar con estos métodos, ya que pueden tomar un tiempo para que los hermosos animales se vayan de la zona. Recuerda que los mapaches son animales salvajes, y deben ser tratados con el respeto y la consideración que merecen. Esperamos tus comentarios. Dale like. Gracias.